hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo a su canal geología activa para los que no me conocen yo soy el ingeniero luis montilva y este es el vídeo final sobre trampas petrolíferas donde les voy a explicar un poco sobre las trampas combinadas y las trampas hidrodinámicas comencemos voy a comenzar hablando sobre las trampas petrolíferas combinadas muchas de las trampas hidrocarburos del mundo no poseen características simples sino que combinan elementos estructurales y estratigráficos el término trampa de combinación o trampa petrolíferas combinadas está restringido a las características en las que ni el elemento estructural ni el elemento estratigráfico forman la totalidad de la trampa pero ambos son esenciales para ella como ven en la imagen se muestran dos ejemplos de trampas combinadas estructural estratigráfico en ambos casos parte de la trampa está formada por un truncamiento de depositación ascendente de roca porosa y permeable que en este caso va a formar la roca reservorio en la imagen de la izquierda la falla forma el sello la cual es una parte requerida de la trampa si quieren conocer la clasificación de fallas geológicas aquí en las tarjetas les dejo mi vídeo sobre ello para que vayan a verlo por otro lado en la imagen de la derecha el cierre requerido se crea por el truncamiento de tipo estratigráfico pero al estar basculado se indica que tiene una componente estructural es por ello que se encuentra dentro de esta clasificación de trampas petrolíferas combinadas los geoscientíficos se han dado cuenta que en algunos casos los contactos de petróleo y agua en muchas trampas que contienen hidrocarburos se encuentran inclinados en otros casos las trampas que no tienen cierre estático contienen hidrocarburos y las trampas que si tienen cierre estático y que razonablemente deberían contener hidrocarburos no lo tienen una explicación que se propone para estas observaciones es que las condiciones del yacimiento son hidrodinámicas en lugar de hidrostáticas y de ahí es que nace esta clasificación de trampas petrolíferas hidrodinámicas algo que debemos saber para entender este tipo de trampas es que la baja densidad del aceite en comparación con la densidad del agua hace que el petróleo sea desplazado fácilmente como pueden ver la figura de la izquierda representa un tipo de trampa controlada por hidrostática la imagen de la derecha demuestra el efecto que tendría una trampa hidrodinámica como pueden ver en contraste con la anterior el aceite está desplazado hacia la derecha por la energía que induce el flujo del agua si el caudal del agua aumenta con una densidad de aceite constante o la densidad de aceite aumenta con un flujo de agua constante sucede en esto como pueden ver el cuerpo de petróleo es desplazado un poco más que en la anterior otro ejemplo es una trampa que posee una flexura o un pliegue sin cierre estático con el flujo de agua echado o usamiento abajo si quieren conocer un poco más sobre los pliegues geológicos aquí en las tarjetas les dejo un vídeo sobre ellos para que vayan a verlo en el caso de las trampas hidrodinámicas sin cierre estático y con el flujo de agua echado arriba o usamiento arriba podemos observar que la energía del agua produce que el hidrocarburo se vaya a zonas más altas o de menor presión posiblemente se escape hasta la superficie esta imagen hace referencia al efecto hidrodinámico del flujo de agua echado abajo en trampas dominadas por pliegues geológicos como pueden ver se presenta una buena acumulación de petróleo en la parte alta del pliegue por último esta imagen es contraria a la anterior donde el flujo de agua va echado arriba como pueden notar el flujo de agua echado abajo promueve el entrampamiento de los hidrocarburos en este caso el flujo de agua echado o usamiento arriba lo impide y se observa en la imagen con una menor acumulación de hidrocarburos en la parte alta del pliegue si les gustó este vídeo no olviden suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que activen las notificaciones y así estén al día de todo lo que voy publicando sobre geología en la descripción del vídeo les dejo un enlace a mi página web por si quieren más información eso fue todo por hoy nos vemos en el siguiente episodio de geología activa